El 15 de mayo de 1996 Él viene a Pinar del Río, a Viñales Ahí empiezo yo a conocer el lado humano del comandante jefe Me preguntó mucho por mi esposo y por mi hijo Y de pronto, como las doce y tanto de la noche Yo veo un joven vestido de uniforme de vocacional Llegando frente a mí Había mandado a buscar a mi hijo Bueno, aquello fue hasta las dos, las tres de la mañana Y parecía un padre, le pasaba la mano, le pasaba la mano Puérdete bien con tu mamá Ahí yo empecé ya a ver que ese hombre Que me decía, siéntate, que no sabes lo que estás hablando Que me exigía detrás de ese hombre De ese líder Había un tremendo corazón También una anécdota muy linda Porque como era tantas veces Querida, yo me atreví a preguntarle Ya había una comunicación bonita Fluida Y lo digo con mucho compromiso con la historia Con mucha responsabilidad Yo me sentía su hija Y como si él fuera también mi papá Yo me sentía que yo tenía dos papás Nunca me extralimité Jamás Entonces yo digo, vea, comandante Yo le quiero hacer una pregunta Porque yo tengo una duda Y yo se lo voy a preguntar a usted Porque es la única persona que me la puede responder es usted Comandante, ¿por qué cada vez que viene un ciclón Usted viene a Pinar del Río? Digo, déjeme aclararle Yo soy feliz Pero más que yo Yo soy una persona El pueblo de Pinar del Río es feliz El pueblo es feliz Porque usted Pero yo quiero saber por qué Y muy pícaro Me mira y me dice Si tú supieras Digo, claro que yo quiero saberlo Y me dice Es que yo lo empujo tanto Para que no entre a La Habana Y para que venga para acá Que me cae un cargo de conciencia Y ahí nos reímos Salieron cuentos de Pinar del Río Bueno, que él se sabía más cuentos de Pinar del Río Que yo me podía imaginar Yo creo que es Fidel el hombre Es Fidel el líder Fidel el jefe El compañero Fidel el humano Fidel el que vio A la distancia Sin dejar de tener los pies en la tierra Fidel el padre Y yo creo que Esas son las cosas Que una y otra vez Tenemos que ir a él A su ejemplo Y yo no hablo del comandante En pasado Dejaré de hacerlo Lo haré el día que yo Físicamente deje de existir Yo es Fidel Y que encontremos en él Las fuerzas que necesitamos Para seguir avanzando Que acompañemos A nuestro joven presidente Que se formó a su lado Al lado de Raúl De la generación histórica Y que nos demos cuenta Que como dijo Martí Haber servido mucho Obliga a continuar sirviendo Es lo que nos enseñó Lo haré el día que nos enseñó Gracias.